Ojo chicos porque IG Baul se la está sacando de nuevo y es que las monedas están más baratas que nunca Aprovecha y compra ya con el código ERNES el mejor descuento, súper rápidas y fiables Y hazte el mejor equipo de FIFA 21 Y chicos, ahora es el momento de comprar FIFA 22 de la forma más barata posible Os voy a dejar en la descripción también el enlace a tu web de confianza Y es que en IG Baul puedes pillar las tarjetas digitales al mejor precio posible Ahí abajo lo tienes todo y en tu web de confianza Compra tus tarjetas en IG Baul Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos Nuevo vídeo de FIFA 21 por aquí por el canal Y he vuelto chicos, he vuelto, ¿vale? Estoy de vuelta He estado unos días fuera, veréis que estoy un poquito más moreno, ¿vale? Me ha dado el sol, sí, la verdad, me ha dado el sol Pero estamos de nuevo aquí chicos, ya sabéis que queda cada vez menos para que llegue FIFA 22 Pero ahora EA está poniendo algún contenido bastante, bastante interesante Así que he dicho, vamos a grabar esto en vídeo que yo creo que puede merecer mucho la pena Y es que chicos, ahí estáis viendo, ¿vale? Tenemos el Player Pick de Icono Moments Que lo vamos a ver en este vídeo, aunque me queda entregar la de 87 ¿Y por qué todavía no he hecho o no he entregado la de 87? Pues porque quiero que hagamos primero esta mejora Que la verdad que ha sido brutal, que salió el otro día Me parece impresionante y creo que todos deberíais hacer Que son 5 cartas más 88 Pero también, aparte de esta mejora, ¿vale? Antes, antes de eso Quiero que hagamos también un SBC Que la verdad el otro día hice 1 Solamente hice 1 Y me tocó Neymar de 99 Así que he dicho, vamos a empezar este vídeo abriendo Una mejora Premium Footish Champions, ¿no? Hay que entregar dos cartas de Foot Champions Y bueno, pues simplemente con esos dos rojitos Con una media alta, ¿vale? Ya nos van a garantizar pues un pick bastante, bastante bueno Y es que el otro día lo hice Estaba yo, pues como os digo, ahí en la playa tranquilamente Me voy a hacer una mejora de esta Y me tocó Neymar de 99 Sí, amigos, ya podéis odiarme eternamente Veréis próximamente cuando traiga un vídeo de mi equipo Un equipo con ese Neymar 99, evidentemente Así que chicos, por ejemplo, entrego a Savitscher Y entrego a Spinoza Que la verdad, no los voy a usar en absoluto Para nada, ¿vale? Así que los vamos a colocar por aquí y vamos también a entregar este Player Pick Así que hoy tenemos Yo creo que un vídeo bastante interesante Chicos, tenemos esta mejora Premium Foot Champions O Footy Champion, como lo quieras llamar, ¿vale? Vamos a tener también ese sobre de 5 cartas más 88 Que oye, se puede venir Ronaldo Totti, por ejemplo, ¿vale? Y luego el icono Moments Player Pick Así que hoy es un buen día para que le metes el like Y si no estás suscrito, ya estás tardando Por favor, suscríbete al canal Y ahora sí, chicos, empezamos con el Player Pick De Mejora Footy Champions O como lo queráis llamar, ¿vale? Aquí me tocó, insisto, Neymar 99 Así que vamos a ver La suerte está echada Hay cartas muy, pero que muy interesantes Así que venga, vamos a por ello Vamos Ea, vamos Ea Bueno, a ver Es muy bueno Es muy bueno Pero como ya sabéis, tengo a Bruno Totti ¡Ah! Qué pena, porque la carta es brutal, evidentemente O sea, la carta es impresionante No sé qué valor tiene ahora en mercado Pero es Bruno Totti Fíjate, madre mía Qué pena Bueno, qué pena no Porque ya tengo el Totti, ¿no? Pero, hostia, me podría haber salido otra cosa, ¿no? Brutal, ¿eh? O sea, brutal la carta, chicos No me podéis decir que no Estos Player Pick Están bastante rotos O sea, yo Voy a hacer una cosa, chicos Si queréis ver Mañana O pasado mañana O este fin de semana No sé cuándo, ¿vale? Otras mejoras de estas De Footage Champions Para entregar todos los rojos que tenga Como además hay Jornada Plus, ¿vale? Si queréis que junte unos cuantos Para que hagamos un montón de cartas de estas Un montón de mejoritas de estas Reventar el Like, ¿vale? Si este vídeo llega a 800 likes Me comprometo a quemar todas las cartas rojas Que tenga por ahí Que, no sé Igual me da para hacer 5, 6, 7 En un mismo vídeo Así que ya sabes Si revientas ese botón del Like Ya digo, unos 800 likes Que yo creo que podemos llegar Me comprometo a hacerlo Y a ver si se viene con muy tocho De momento en 2 Neymar, 99 Y Bruno Fernández, 96 Yo creo que está de lujo Y chicos, ahora vamos a abrir el sobre De 5 cartas 88 más Eh... Ya digo Puede salir algo brutal En este... En este sobre Me parece un sobre bastante Bastante interesante Así que bueno Si queréis probar suerte Darle caña Ya sabéis que actualizarán las cartas Eh... Yo supongo que este viernes Así que si queréis guardarlo Pues también podéis guardarlo Vamos a abrir Chicos Vamos a abrir directamente Vamos EA, por favor Vamos EA, por favor Un... Un Ronaldo Totti Un Ronaldo Totti Vamos a ver Evidentemente que... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Francés? ¿SD? ¡Ay, no! Karim, chicos Karim en semana 25 Bueno Está muy bien por la media que tiene Está muy bien por la media que tiene A ver qué hay debajo Hostia, chaval Madre mía O sea Está bastante bien Te diría Pero fíjate Benzema y Kanté Ya los tengo Bueno A ver Este Mendy Sí que es verdad que Puede llegar a ser usable A sacar a estas alturas Pero bueno No está mal, chicos Vale Al menos Medias muy altas Eso sí Pero bueno Entregaremos ahora A Benzema y Kanté En el que nos falta Y ahora sí que sí Abrimos La elección De Icono Momentos Donde se va a venir Nazario Y lo sabes Y chicos Ahora sí Llegó el momento de la verdad De acuerdo Y como te digo Ahora me ha tocado por ejemplo Bruno Tots El otro día me tocó Neymar De 99 Creo que esa mejora La de Putin Champions Está impresionante Está increíble Así que ya te digo Si quieres ver muchas En mi canal En mi canal Lo que te he dicho antes Vale 800 likes Al vídeo Podéis conseguirlo Ahora sí chicos A ver Icono Momentos Yo con los iconos No tengo Tanta suerte Como con otras cosas ¿No? Se podría decir Que he tenido Un muy buen año En sobres Sí Pero me falta Yo pienso Que la guinda Es verdad Que el otro día Cuando me tocó Neymar De 99 Flipe Flipe Pero Siento que con iconos Me falta ese Gullit Ese Nazario Ese Pelé Ese Ronaldinho En fin Ese Cruyff Ese Eusebio En fin Hoy puede ser el día chicos Vamos a darle caña Vamos ya Vamos ya Ay chicos Bueno El mejor ya lo tengo Que es Dalglis Y luego entre Koeman Y Campbell Voy a coger a Koeman Pero Lo voy a coger Por media Evidentemente chicos Nada Por medias Es que no No me queda otra Que cogerlo por media A ver Una pena chicos Una pena Una pena Una pena Una pena Una pena O sea Ya está Es que no No puedo hacer otra cosa Que coger a Koeman Lamentable O sea De verdad He tenido suerte Este año No me puedo quejar Pero lo mío Con los iconos Es para matarme Es que no saco un icono Bueno No saco un icono Decente Tío Es imposible En fin Me quedaré con Koeman Es lo que hay Lamentable La verdad Lamentable Horrible De hecho fíjate Que vale 140.000 monedas Koeman vale 140.000 monedas 137.000 monedas Es que es 130.000 monedas Es que es lamentable O sea Es que es lamentable Es horrible Y bueno chicos Lo dicho Creo que renta muchísimo Esa mejora que veis ahí Mejora premium Footies Champions Como digo Tengo un montón de rojos Creo que tengo para hacerme Como unas 5 6 Puede que incluso 7 No lo sé Tengo que mirarlo Vale Mejoritas de estas Así que Si queréis verlo en el canal Ya os digo chicos 800 likes En el vídeo de hoy Nada más por mi parte Eso ha sido todo Espero como siempre Que te ha gustado Que te ha entretenido Déjate un buen like Dime que te ha tocado a ti En cualquiera de las mejoras Nos vemos En el próximo chicos Adiós